La Zona Cero El 666 Y bueno, qué tipo tan interesante Desde el punto de vista médico ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Muy bien Bueno, te veo aquí con un sallón Yo no sé si tú ya estás metido en la secta, ¿eh? Yo estoy con amuletos, talismanes Porque cuando hablamos con un personaje como este Hay que estar de lo más protegido, ¿no? Hay que tener defensas psíquicas Por si acaso, nunca se sabe Aliester Crowley ¿Qué tal Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Se llegó a decir incluso los Beatles Sí, los Beatles y mucho más, sí Sí, la verdad es que ha tenido una trascendencia Mucho más notable que sus merecimientos, sinceramente Sí, sí, en el mundo Porque la verdad es que Fíjate que mi opinión sobre Aliester Crowley Ha ido cambiando con el tiempo por dos razones La primera porque Aunque me sigue pareciendo muy poco interesante lo que hizo Sin embargo, sí que es verdad que Me ha empezado a llamar la atención Cómo pudo engañar a tanta gente Pero además, de la mejor manera posible del engaño Es decir, sin pretender Cuando tú pretendes hacer una especie de timo Pues es distinto Pero no, Aliester Crowley Es que creía realmente en las cosas que hacía Y realmente se consiguió crear en torno a sí mismo Una especie como de extraña aureola Sí Que aún, que fíjate que tú la has definido al presentar el programa Como la bestia Y es verdad Y luego hablaremos de todas las cuestiones satánicas que los rodeaban Sin embargo, en el fondo, no era una mala persona Bueno Bueno, no lo era No lo era en el sentido clásico No era un delincuente Ni era un tipo peligroso Es decir, en cierto modo me recuerda a Sandor Lavey Bueno, solo le echaban de países No, pero por lo que decía No tanto por lo que hacía Yo que en ese sentido me recuerda, por ejemplo, a Sandor Lavey Al que fue líder de la iglesia satánica Sí, fundador Claro, y fundador Sí, sí Que realmente, bueno, pues efectivamente También había un montón de sitios donde la dejaban entrar Pero realmente Sandor Lavey no hizo nada a nadie Nunca Y asesor de Roman Polanski En una película de cerebro Sí, es cierto El diablo El diablo Luego lo pasa como a Polanski Tuvo la desgracia tan terrible que tuvo con Mason Pero bueno, el hecho cierto es que Alistair Crowley, su fama va mucho más allá que sus méritos Eso es bastante general Entre los que se dedican a temas de este estilo Porque lo que sorprende de Alistair Crowley Luego contaremos un poquito de su vida ya Incluso de su juventud y de su niñez Es cómo se pudo construir una figura en torno a sí mismo No sin ciertos méritos Porque la verdad es que el tipo se lo trabajó Las cosas como son Y luego veremos que dominaba una gran cantidad de artes Vamos a ofrecer unos datos a nuestros oyentes A los que no conozcan a este curioso personaje Alistair Crowley Jesús, vamos a enmarcarle Damos unas fechas Damos unas fechas, sí Bueno, realmente su nombre no era Alistair Crowley Su apellido sí Era Eduardo Alexander Crowley Él nace en 1875 Es hijo de un cervecero irlandés Y su infancia ya queda muy marcada por algo Que luego le va a condicionar Él forma parte de una cofradía De una hermandad religiosa Que son la de Plymouth Muy estricta En observancia religiosa Tan estricta Como que su madre Pues no la abraza No le besa No le cuenta cuentos No le deja leer ningún libro Excepto la Biblia Eran unos fanáticos Sí, sí, sí Fanáticos religiosos Y eso le marca Le marca Para todo lo contrario En plan negativo Hasta el punto Que reniega de su madre Reniega de su padre en la adolescencia De hecho su madre Es el que le pone Ese título de la gran bestia O el 666 Porque le compara con la bestia del apocalipsis Claro, como todo lo Circunscribían en términos religiosos En términos bíblicos Pues es su propia madre La que le dice que es la gran bestia Yo creo que además Él con cierto gusto Cogía este tipo de Pues de calificativos O de apodos Que le ponían Ojo, no olvidemos esto Que ese apelativo de la bestia Le viene del mundo radical Son radicales religiosos Sí, sí, sí Los que le llaman así Sus padres Totalmente Entonces esa es un poco La infancia Y es bueno Tener un poco en cuenta eso Esa observancia Estricta En la que él estuvo Bueno, pues Sumiso Durante los años Que no le quedó más remedio Después en la adolescencia Es cuando él empieza a hacer Todo tipo de cosas Precisamente para Aislarse Y huir De ese ambiente Tan represivo Tan fanático Tan religioso Se hace poeta Se hace alpinista Se hace filósofo Empieza a leer muchísimo Tiene una cultura tremenda Y es una persona Como muy atractivo A nivel intelectual Para toda aquella gente Que le conoce Hasta En una sociedad victoriana En una sociedad victoriana Efectivamente Muy estricta Muy radical En todos los sentidos Y claro Y él empieza a destacar Y empieza a destacar En ese sentido Yo creo que muy positivamente Su adolescencia Porque es como una especie De protesta interior Que hace contra el mundo Contra su familia Incluso contra él mismo Y a partir de ahí Se dedica a todo tipo De aventuras De riesgos Y de cosas que Teóricamente Tendría que tener prohibida Él Que formaba parte De esa sociedad Tan puritana De la de los Plainwood Y ahí es cuando Su personalidad Tan atrayente Yo creo que es verdad Que era una persona Muy carismática Que atraía a todos aquellos Con los que conversaba En aquellos grupos Que se metía Todo eso Al final da un cambio Cuando se dedica A ser mago Cuando le atrae La magia Y eso es como Una etapa Una siguiente etapa Que él tiene en su vida Que ahora luego contaremos Cuando él se mete En la Golden Dawn En la Aurora Dorada Y ahí Es una especie Como de bomba relojería Porque allí donde iba Lo dinamitaba Pero yo creo que Por su personalidad Por sus conocimientos Por ese carisma Que hacía que Fuera muy querido O fuera muy goteado Por la gente Entonces lo que tenemos Carlos en principio En este último tercio Del siglo XIX Es una Lister Crowley Considerado como rebelde Pero eso sí Con causa Sí, una persona inquieta Además algo Curiosamente Dentro de la sociedad Rígida victoriana Que ha citado Jesús Algo bastante corriente En la Inglaterra Del siglo XIX Y principios del XX Respondón Sí, pero digo Que cuando digo Que es algo corriente Es que Inglaterra Estaba llena en aquella época De gente que era Voluntariamente incómoda A la sociedad de su época Oscar Wilde Claro O bueno Le voy a citar por ejemplo A Richard Burton Gente que eran Completamente distintos A lo que era la sociedad De su época Pero que por otro lado De lo que le daba Vidillo y juguillo A la sociedad inglesa Y lo que demostraba Que el Reino Unido No solo era Por casualidad La potencia más grande Del mundo En ese sentido Es cierto Es curioso Que cuando años después Se ganó el mote De la peor El peor ser humano Del mundo La verdad es que Claro El pobre En el siglo XX Que estaba Y no hay malutos De los malos malos Que más grandes Que ha habido en la historia De la humanidad Pues claro Pasaba hasta desapercibido Pero lo cierto Es que sí intentó destacar Y fíjate que Jesús Ha citado Todas las actividades Que hacía Era un hombre muy Polifacético Y sobre todo Como ha dicho Jesús Y eso era lo que Más llamaba la atención Era una persona De una extraordinaria Personalidad Un auténtico líder En el sentido clásico De la palabra Probablemente En la época Además es descontemporal De Churchill Por ejemplo Es decir Era una persona Muy parecida En ese sentido a él Es decir Una persona llamativa Extraña Que estaba contracorriente Pero que por otro lado Era capaz de generar Enormes cantidades De seguidores A sus ideas Por la sencilla razón De que sus ideas Tenían un fondo atractivo Muy interesante Fíjate que Cuando él se convierte En mago Y ahora veremos Cómo lo hace Que es una cosa Totalmente original Y él sí que rompe Es lo que decíamos antes Él quiso ser poeta Sí Era filósofo Bueno Él hacía deporte Era alpinista Bueno pero Aparte de todo Y bueno Y profeta También Porque él hizo Ciertos inicios En los intentos de profecía Pero bueno Antes de contar Cómo se adentra En su mundo De mago Que es el que realmente Le va a hacer famoso En el mundo entero Hay una cosa muy curiosa Que a mí siempre me ha llamado la atención Jesús ha dicho que De qué forma Él rompe El criterio Y se convierte en algo conocido Bueno pues porque sostiene Una frase muy curiosa Que es Haz lo que quieras Y esa será toda tu ley Bueno eso En una sociedad rígida Y muy estructurada Pues es claro Es anarquía pura Entonces en ese sentido Pues es revolucionario Completo Claro eso lo lee John Lennon En los años 60 Y se vuelve loco Claro Sí les gustaba Pero fíjate que le gusta A John Lennon Pero también le gusta A los de una línea rockera Más radical aún Por ejemplo Que a John Lennon Y eso Pues bueno El renacimiento A Lister Crowley Al fin y al cabo Muere en el año 1947 Cuando John Lennon vivía Pero bueno Poco más o menos Que tenía chupete Realmente es decir Se convierte en una persona Muy conocida Más que nada Porque bueno Porque cuando se revisa La historia de un país Pues todo el mundo Cada cierto tiempo Cada dos Tres generaciones Se descubre Alguien de la generación Olvidado Y a esa persona Olvidada Se la vuelve a hacer renacer Es un fenómeno muy común Y entonces Lister Crowley Tiene en los años 60 y 70 Un renacimiento asombroso Él no fundó La Golden Dawn Se une a la Golden Dawn La Golden Dawn Tenía ya una enorme tradición En Inglaterra Pero es la Golden Dawn La que le convence a él De que su vida De que su futuro De que sus objetivos Es pues algo Pues muy normal Convertirse en mago Sí, sí, sí La verdad que eso del renacimiento Tienes toda la razón Hace poco estaba leyendo Cosas sobre Leopoldo Alas Sí, por ejemplo Y fíjate que mala suerte Con La Regenta Que no se reeditó Hasta el año 1966 La Regenta estaba Absolutamente olvidada La Regenta es un libro Enormente moderno Además Sí, sí, sí Y nada, fue imposible Y la compararon en su día Con Madame Bovary Y con su escándalo Y fíjate que no tenía Nada que ver Un poco por lo menos Con la carga Escandalosa que tenía En la novela de Flaubert Estuvo más de 30 años Sin ser reeditada Censurada Y porque no estaba En la Inquisición Si no, ya habría Todo lo que quería Hay crónicas de la época Másicos de literatura Que ignoraban La existencia de esa obra Claro, claro Porque no la encontraban Sí, sí, sí Es verdad Muchas veces No se sabe A lo largo del tiempo Muchas penurias Que han tenido Lo que ahora están consideradas Como grandes obras maestras Porque es verdad Que algunas triunfaron En su momento Por ejemplo El Quijote de Cervantes Fue ya un éxito en vida Pero sin embargo Otras La Conjura de los Necios Por ejemplo De John Kennedy de Tull Solo triunfa Cuando él se suicida Porque ya está desesperado De que nadie le publique la novela Sí, sí, sí O sea que bueno Hay avatares muy curiosos Pero aquí tenemos a Alistair Crowley Volviendo al Sí, sí Vamos a Crowley Vamos a Crowley Que ya lo tenemos hecho Un mago estupendo Lo tenemos ya metido En la Golden Dawn ¿Esto cuándo ocurre, Jesús? Esto él tiene 23 años Estamos hablando de 1898 Él ingresa en la Golden Dawn Efectivamente ya se había Fundado unos cuantos años antes Y el que era jefe entonces Que era Amater Ya empieza a tener Controlazos con él Son dos personalidades Muy fuertes Y lógicamente Tenían que Que luchar O rivalizar Antes o después Crowley ingresa además Con un nombre El nombre de guerra Que recibe en la Golden Dawn Es perdurabo Que significa Perduraré Pero bueno Así es como ya se le conoce Dentro de los círculos internos El famoso perdurabo Y a partir de ahí Pues bueno Él se dedica Sigue ejerciendo Sus actividades deportivas De hecho es Un buen ajedrecista Sabe mucho de astrología Y Empieza a ser reconocido Dentro de lo que es Esta orden secreta Que en breve Dinamitará O sea Él no puede estar ahí Como un secundón Tiene que estar Como líder Pero se dan Las tres características Es importante Para que él sea Un iniciado Para que por lo menos Sea un líder Y dicen que él tiene Lo que se llaman Las tres señales búdicas Y esto es curioso Porque él se pensaba Que era un superhombre Que era un elegido Las tres señales eran Por un lado Nació con la lengua pegada Que requirió Cirugía precisamente Para despegarle Esa lengua Primera señal búdica La otra es La fimosis Que le operan Cuando él tiene 15 años O sea que Se da Cuenta tarde Pero hasta los 15 años No le operan Lo tenía todo pegado Todo pegado Y la tercera es Tiene cuatro pelos En forma desvástica Al lado del corazón Evidentemente Esto lo descubre más tarde Todos los cuatro pelos Pero que indica Encarnaciones sobrearturales En fin Estos elementos Que él los tenía Y además Él los Los exhibía Siempre que podía De hecho cultivaba sus pelos Sí Bueno Todas las chicas Porque la verdad que Era un castigador Se casó varias veces Casi todas las mujeres Por lo menos las dos primeras mujeres Acaban todas alcoholizadas No lo olvidemos Es la época en que también Crowley se dedica A ingerir todo tipo De sustancias alucinógenas Es un drogadicto Consumado Y con aquellas mujeres Él está buscando Su gran escarlata Las llaman siempre escarlatas A todas las mujeres Pero como complemento Como la dualidad Que necesita todo buen mago Para realizar Las obras Rituales Que él quiere realizar Y sobre todo El tantra Sobre todo La magia sexual Entonces Muchas de sus mujeres De sus amantes De sus novias Acaban mal Alcoholizadas Drogadictas Y cosas parecidas Hasta que Ya empieza a hacer viajes Él viaja a la India Va cambiando de nombre No siempre se hace llamar Alester Crowley Se hace llamar Por ejemplo En la India El Conde Suárez Después el Conde Boleskine En fin Va cambiando de nombre De personalidad Y va absorbiendo Muchos conocimientos Tantos conocimientos Que luego Él va aplicando En sus rituales Y sobre todo En uno de los momentos claves Que es cuando empieza A tener visiones Una de las visiones Es la que tiene De un ángel Aigua Se llama Un enviado Del dios Rahor Kuit Cada vez se le identifica Con el dios Orul Que le dice Que esté por lo menos Una noche En la gran pirámide Él Y su amante Y que dicte Bueno Y que copie Todo lo que le van dictando A lo largo de esos días Y efectivamente Todo lo que él Va transcribiendo Literalmente Parece ser Que como libro revelado Como libro Que le da Esta entidad Sobrenatural Esta entidad angélica Es lo que luego Se convierte En el libro de la ley Y el lema Del libro de la ley Que luego él lo utiliza En su leitmotiv En su vida En su modo superandus Es lo de Haz lo que quieras Esa especie De haz lo que quieras Que fíjate Que es una frase Que ya la había utilizado Hace años Hace siglos San Agustín Y él decía Ama y haz lo que quieras Él quita lo del amor Y dice Haz lo que quieras Esa solo tiene que ser tu ley Si pero de todas maneras Fíjate que aún pese a eso Y lo digo Porque es una persona Muy seguida por algunos satanistas Y eso en el libro de la ley El principio del supuesto ángel De Aguas O de su ángel particular El que la nombra Esa especie de libro revelado Bueno, mini libro revelado Porque los libros de la ley Son son unos tochos Y este no lo es tanto Esto es un folletito Sí, entonces Fijaos que se basa en El amor es la ley Amor bajo el dominio De la voluntad Eso es un mensaje Claro De todas las religiones De todos los tiempos ¿Cuándo lo publica El libro de la ley? ¿Tenemos el dato? Sí, es el 1904 Que es cuando él Tiene esas revelaciones Y lo publica Pues de forma automática De hecho Eso le crea muchos conflictos Con la Golden Dawn Y en ese mismo año Es cuando él se marcha Prácticamente Pero fijaros lo que hace Es curioso porque No tiene 30 años todavía No, exacto Él está con Lía Hershey Que era en aquel entonces Su escarlata Que siempre tenía Su mujer escarlata Una al lado Que es que con la que pasa La noche supuestamente Por la verdad es que tampoco Hay una prueba definitiva De que lo hiciera En la pirámide de Keops Para crecer que sí En aquella época En aquel entonces La verdad es que no costaba tanto Porque bueno Ingleses zumbaos Que pasaban por Egipto Pues supongo que habría pocos El hecho es que Él intenta establecer Incluso una abadía en Italia Una especie como de monasterio En Celas En Celas En Sicilia Donde intenta crear Una especie de Bueno, él crea una orden El orden templi El ordo templi Orientis Orientis, ¿no? Bueno, pero Lo que hace ahí en Sicilia Es la abadía de Telemans Sí Quizás es que le expulsa Bueno, el hecho es que Él intenta crear Una especie de grupo de seguidores ¿Por qué? Porque como ha dicho Jesús muy bien Él tenía Había tenido un conflicto muy claro Con la Golden Dawn A la que obviamente se cargó Y la personalidad suya Le inducía a la necesidad De tener gente No tanto a la que poder manipular Sino apoyo De cara a lo que él pretendía hacer Él había hecho una aportación Muy curiosa Y es que lo de la magia sexual Que ha citado Jesús De magia tántrica Es el primero Que la descubre en Occidente De una manera No es que decir Que no fuera el primero Que lo había hecho Sino que fue el primero Que lo publicitó en Occidente Como una especie de medio general Para practicar magia Magia en el sentido clásico y puro Y hace el sexo durante tres horas Exacto Las autoridades italianas le echan Le echan porque consideran Que es un tipo peligroso Que es un tipo que bueno Que en la Italia a principios de siglo Si podéis imaginar como era Y la verdad es que Se ve expulsado Y se ve con graves problemas Como ha dicho muy bien Jesús También viaja a la India Y en la India Bueno, él ya había sido entrado En las enseñanzas de yoga Por Alan Bennett Que es el que le había contado Cómo se podía utilizar el yoga Para obtener mejoras En los estados de conciencia Mejorar su relajación Y su capacidad de comunicación Con las personas Lo que le ayudaba mucho A su fuerte y gran personalidad Parece ser Como ha dicho Jesús también al principio Que debía de impactar mucho A la gente Hay algo muy curioso Y es que las fotografías De Alistair Crowley Se percibe algo Que para mí es muy llamativo Es su extraña capacidad Para variar absolutamente de aspecto Tú puedes ver fotografías De Alistair Crowley Como un verdadero caballero victoriano Fumando en pipa Vestido con traje Con chaleco Pero exactamente igual Puedes tener la de una foto De Alistair Crowley Vestido de chino mandarín Y al lado de esa Una de Alistair Crowley Vestido de hindú Y en ambos es perfectamente creíble En todas ellas Incluso en la de aquellos Donde está disfrazado De razas que no son inglesas Como él Entonces bueno El por qué Esa extraña capacidad Para adaptarse O para mutar En lo que estaba utilizando En ese momento Como creencia O como elemento de presentación Porque de hecho Era su tarjeta de visita Es una de las cosas Más llamativas y curiosas Alistair Crowley Lo que hizo muy famoso Y por otro lado Lo que debía de ser muy llamativo Porque la gente No se reía Cuando él hacía eso Eso es muy importante Cuando alguien logra eso Quiere decir que su grado De capacidad De convencer a la gente Es muy alto Es como el caso de Hitler ¿Cuándo se convierte En el gran líder iluminado? Bueno Cuando está en la Golden Dawn Ya empieza a convertirse En un líder Porque ya empieza a tener Sus facciones De hecho Cuando él se marcha De la Golden Dawn En 1904 Al año siguiente Él funda su orden Él quería realmente Ser el líder Quería ser el presidente De una de ellas Que es la Argentina Y por lo tanto Arrastra a unos cuantos Miembros de la Golden Dawn A partir de ahí Empieza a ser el líder Y empieza a ser De las suyas Empieza a ser Políticamente incorrecto Hay unas anécdotas Que yo creo que revelan Muy bien esa personalidad Y por qué Se granjea Esos dos apelativos Por un lado El hombre más perverso Del mundo Y por otro lado El mago más importante Del siglo XX En el año 1901 Él está en México Es uno de los lugares Donde también va Un poco pues a dar Sus cursos A dar sus clases Sus rituales En el año 1901 Cuando está allí Muere la reina Victoria Bueno Pues la noticia En principio No tendría que tener Medio trascendencia Pero él Cuando recibe esta noticia Empieza a dar gritos De alegría Empieza a dar gritos De júbilo Empieza a manifestar Que hay un momento Histórico importante Para la humanidad Y que la muerte De la reina Era el fin De un símbolo Humano perverso De una intolerancia social Y de una intolerancia religiosa Bueno pues esto crea Muchísimas ampollas Sobre todo en esa sociedad Victoriana Que le vio nacer Entonces ese tipo de cosas Son las que no gustan Nunca a sus contemporáneos Porque dicen Bueno vale Que ocurra determinados elementos Pero que él muestre Esa alegría Desbordada Por la muerte De una persona Es lo que no acaba De entender un poco Sus seguidores De hecho en México También es uno de los momentos Importantes Porque él dice Cuando está en México Que él había encontrado Un método Para lograr la invisibilidad Y también Un método Para encontrar Lo que era la llave secreta Para la gran obra Es decir Él también Utilizaba Todo tipo de Artilugios Y de resquicios Para encontrar La gran piedra Filosofal La gran obra Bueno pues todo este tipo de cosas Le hacían Muy Sugestivo Muy sugerente Si quieres A la sociedad De aquella época A sus amigos A todas las sociedades Que él fundaba De hecho La abadía de Telema En Cefalú En Sicilia Es importante Porque ahí pone en práctica Por fin Todo lo que él quiere Que es eso Haz lo que quieras Es decir Amor libre Todo tipo de desbarajustes Rituales Es uno de los que Tiene como el privilegio Entre comillas De auspiciar Lo que es la magia negra Hasta ese momento Los magos Nunca querían hablar De la magia negra Siempre era la magia blanca La magia para el bien Positiva Él utiliza la magia negra Y la magia roja Que es la sexual Y no tiene ningún problema Pero que ocurre Uno de sus discípulos En la abadía de Telema Muere Hay un escándalo Que se produce No se sabe muy bien Las causas de la muerte Pero parece que tiene que ver Con alguno de sus rituales Y al final Le expulsan Mussolini Le expulsa de Italia Se va a Francia Y también le expulsan Por su conducta indecorosa Por su conducta escandalosa Es decir Él va De país en país Ya con esa oriola De escándalo Que le va persiguiendo Por todas las partes Hasta que le acogen Lo que es la organización La Oto de Inglaterra En la Orden de los Templarios de Oriente Y le llevan a Alemania Y ahí está durante una temporada Y ese es su último peregrinaje La última temporada de su vida Hasta que en 1947 Ya cuando él tiene 72 años de edad Él muere Muere por lo menos Oficialmente Como siempre hay que hablar De un mago Pero bueno En este caso Para decir oficialmente Y físicamente Es curioso Que hay una Es una medio leyenda Pero es muy interesante Que hay una como rehabilitación Del propio Crowley Durante la Segunda Guerra Mundial Cuando él se ofrece a Hitler Le voy a Hitler a Churchill Para contrarrestar Los supuestos efectos De los magos negros Que rodean a Hitler Él se ofrece Es un extrañísimo acto De patriotismo Que le dan un momento dado Bueno Churchill obviamente De estas cosas No creía absolutamente nada Entonces le pareció Una verdadera ¿Tú crees? No Churchill le dio igual Le pareció una verdadera tontería Otra cosa es que bueno Que como que no matan gorda Pues bueno Que convocaran los druidas ¿No? Si de verdad No pero Es que Era un juego más bien psicológico Si hay gente que cree en eso Mejor Cuanto más gente Como si alguien cree en los arqueros de Mons Levantándose en el campo de Asincur Si alguien se cree esas cosas Pues estupendo Entonces es verdad Que probablemente Bueno Sin duda alguna A Churchill le dio igual Pero lo que es cierto Es que a él le sirvió En cierto modo En los últimos años de su vida Ya era bastante mayor Para rehabilitarse Ante la sociedad inglesa Es decir bueno La leyenda corrió rápidamente Se formó una especial leyenda urbana En cuanto a lo que había ocurrido Pero bueno Le ayudó un poquito Para bueno Para demostrar que en el fondo Pues no era No era el monstruo Que se había pensado No era tan mal chico Si porque sobre todo en Inglaterra Es cierto lo que ha dicho Jesús Lo que mueve a la sociedad de su época Hablo ya de la de finales De los años 20 A considerarle una persona perversa Y extraña Es básicamente Los juegos sexuales que hacía Él era bisexual declarado Pero entre ellos En algunos casos Con participación parece ser Que de menores Y eso Sentó obviamente muy mal Esto como decía mi abuela Este era un follonero De hecho también estuvo en España No lo olvidemos Alester Conno Estuvo en España Que también la leyó aquí De la república Y además tuvo mucho que ver Con uno de los temas favoritos de Carlos Porque él cuando está en Cambridge Hay partidarios carlistas Que están recogiendo fondos Y reclutando a jóvenes Y él se apunta Él se apunta a un bombardeo En aquel momento Se apuntaba a lo que fuera Y al final No viene porque detienen el barco Que es enviado con armas Y con municiones Entonces bueno Pues es detenido Pero él Al cabo de unos cuantos años En 1908 Él junto con Víctor Neubor Realiza un viaje iniciático ¿No? Un recorre Eso se refiere al intento Del año 1900 Que es muy poco conocido Un intento del primer año Del siglo De hacer un levantamiento carlista En el norte Él no pudo venir Pero porque le retuvieron Si no Aquí estaban Pues eso Ocho años después viene Recorre el país a pie O sea, él se propone Recorrerlo a pies Con este amigo suyo Con Víctor Neubor Y entonces desde Bayona Cruzan los Perineos Pasan por Pamplona Se van a Logroño A Soria A Burgo de Osmar Anda de Duero Llegan a Madrid En fin El hecho es que Su compañero de viaje Está hecho a polvo en los pies Y al final El recorrido lo siguen haciendo Pero ya en otro tipo De carruajes y cosas parecidas Pero aquí estuvo Y de hecho estuvo en Las Meninas Y él habló públicamente De cuál consideraba Para él Dentro de su punto de vista El mejor cuadro del mundo ¿Y sabéis cuál era para él? ¿Cuál? Las Meninas De Black Y para el resto del mundo Un cuadro muy mágico Un cuadro absolutamente mágico Lleno de símbolos A Las Meninas hay que dedicarle Yo creo que un monográfico entero Explicando la simbología De Las Meninas Se puede hacer perfectamente Vamos a hacer un Museo del Prado Mágico también Pues se podía hacer La cual es un museo del Prado Mágico Para mucho Sí, sí, sí Podemos hacerlo En uno de estos monográficos nuestros Bueno, pues fenomenal Jesús Callejo Muchas gracias De nada Toma esta bola de cristal Para que puedas predecir Y toma este libro también El libro Cómo hacer el tantra Sí Pero eso es la bola roja, ¿no? Carlos Pues para ti No sé qué darte Toma Te voy a dar una sociedad secreta Ay, qué cosa más útil Qué bien Uno de estos monográficos